Estoy triste, estamos tristes, porque murió, está muerto, pero ¿cómo se dice? Nuestro elemento, nuestra herramienta de trabajo principal falleció el día que estuvimos haciendo MASSPACKS. Estoy riendo, pero por dentro estoy llorando. Me estoy riendo. Disculpen por el ruido del ventilador, porque está aquí al frente de nosotros, hace mucho calor. Van a ser las 9 de la noche. ¿Se acuerdan del último vídeo? Dije que vamos a rehacer este vídeo, así que lo estamos reaccionando. Antes de comenzar este vídeo oficialmente, ¿ustedes les gustaría ver que Susie haga stream sobre Animal Crossing, que está jugando mucho todos los días? Si sí, ok, dejen su like, comenten. Si, quiero que Susie haga stream en Twitch o hagamos vídeos sobre gameplays. Sí, porque no veo muchos vídeos de Animal Crossing en español. Incluso no sé si hay un nombre en español para ese juego. En japonés es Dobutsu no Mori, que es muy famoso aquí también. Mori, Asumari, Dobutsu no Mori. Ah, Dobutsu no Mori es la parte. Sí. Algunas semanas atrás ya hicimos el vídeo sobre las plataformas que usamos para vender los packs. Y el día de hoy iremos a hablar un poquito de cuánto, cuánta platita se hace con estas plataformas. Vamos a dejar hablado, hablado así, cuánto más o menos hemos ganado hasta ahora vendiendo los packs con este tipo de trabajo, contenido. Sí, porque es un trabajo, se considera oficialmente un trabajo. Y yo sé que muchas chicas, chicos que hacen esto son influencers y obviamente también YouTube es una herramienta de trabajo como este tipo de contenido. No por ser más 18, no por ser, no, obviamente si eres menor no estás apto para esto. Pero para la gente que tiene ganas de comprar, compra. Sí, todos me he recibido. Y hasta ahora, así para dejar este vídeo bien simple, la primera plataforma que Sushi quiere decirles que cuánto ganamos hasta ahora. No ha sido mucho, ¿no? No, creo que iré a hablar sobre, primeramente, del principal, el primero de todos, que fue el Patreon. El Patreon que es bien famoso, ¿no? Sí. Que hasta ahora hice una cuenta y hace ya casi un año, desde junio. Junio del año pasado, el 2019. Ah, sí, ¿o? Un año. O sea, casi un año, un año exactamente. O sea, en realidad tenemos eso, hace más, un año. Sí. En Patreon fue $1,353 dólares. $1,353 dólares. Un poco más. No sé si lo habíamos dicho o lo voy a decir ahora. Patreon es más, este, algo más mensual y más estable. Se paga solamente con tarjeta de crédito y nosotros hacemos la transacción de dinero vía Paypal. Y así. El próximo, que es el más reciente, 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 es el OnlyFans. OnlyFans. Que hasta en marzo y desde febrero, creo que empezamos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cinco meses. Cinco meses. Todavía no hay cinco meses. Fue... 800 dólares más o menos. $1,350 dólares con el Patreon y $850 dólares con el OnlyFans. Da $2,135. Sí. Algo así, $2,000 dólares. Y falta una plataforma que es el Gumroad. ¿Cuánto? Que el Gumroad, como decíamos en el video pasado, es como una tienda de lo que todo que like. Y lo que ya hiciste y ya está ya. La persona no espera nada, simplemente la... Es como decir un Amazon que están los ítems que quieres comprar, lo compras y lo bajas a tu computadora y son fotos HD. Sí. Y fue $897 dólares hasta ahora. $1,350 dólares con el Patreon, $850 dólares con OnlyFans y $900 dólares con el Gumroad. Y es desde ocho meses atrás. Ocho meses atrás. No estamos seguros si ya... Creo que sí, mi mente me falla. Porque como ya grabamos este video, pero no lo hemos subido porque como les dije que el audio estaba muy mal. No me acuerdo si ya hablamos, sí que lo vamos a hablar de nuevo para que este video no quede tan poco tan corto. Y Swish quiere darles unas recomendaciones a las chicas, a los chicos que quieren comenzar a hacer este tipo de trabajo. Es porque aquí en Japón, porque el dólar es casi casi como lo yen. Así se dice. No es mucho de dólares para yen, pero para las personas que viven en Latinoamérica, creo que por soles, pesos y real de Brasil, es mucho mucho de dinero. Pero eso, acá es como se puede pagar las cuentas de tu comida, pero no paga aluguel, agua, luz y gas. Solamente tu comida te ayuda con sus cuentas, pero no se puede vivir solo con esto. Pero con lo que ganamos ahora mensualmente se puede vivir, creo, normalmente en otros países. Te da buen rendimiento, obviamente, si eres famosa, si tienes bastantes usuarios. No voy a decir clientes, porque, bueno, sí, clientes, usuarios. Y si quieren que hagamos un video sobre los tipos de clientes, usuarios que nos toca, deja tu like, comenta. Y sí, queremos ver. Y bueno, vamos a seguir con este tema. Y como dice Sushi, aquí en Japón no se puede vivir solamente con ese valor. Obviamente, si tienes todos los meses 3 mil dólares, sí se puede vivir así, tranquilo. Pero como nosotros es algo más así, como nosotros, yo lo puedo decir un poco más simbólico. Es como un hobby que se auto paga. Entonces, este, lo hacemos por diversión. Lo hacemos porque a mí me gusta la fotografía. Sushi le gusta el modelaje, el cosplay, el maquillaje. Entonces, se ha vuelto algo que nos, como se dice, nos unió un poco más. Y sí, este, del primer video que hicimos, recibimos muchos mensajes sobre, sobre, este, gente diciendo que es muy bueno que se apoyen de esta manera. Y sí, eso me pareció muy bueno. Pero obviamente hay gente que dice, no, yo no dejaría que me enamorara esto, que me enamorara esto. Porque, bueno, cada uno es cada uno. No es, no es, no es una cosa de estar en lo correcto o en lo equivocado. Pero, 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 perro, 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 rope. Para mí, si tú, chicas o chicos, quiere hacer este tipo de cosas, pero tu pareja, parejo, ¿les dice parejo? Tu pareja. Tu pareja, no quieres. No está de acuerdo. Sí, es algo que puede no estar de acuerdo, no gusta, pero la persona no te puede prohibir de hacer lo que quieres. Exacto. Si eres una persona que dice que no, no irá a hacer porque yo no quiero, porque no permito, la persona es una caca. O sea, ahí ya entramos un poco más en lo que es las cosas culturales o... No, no voy a defender a las personas porque cada, cada persona tiene una forma de ser, este, educada. No es que yo estoy en lo correcto, no es que usted está en lo equivocado o viceversa. Eso obviamente, para mí es simple. Si lo quieres hacer, hazlo. Y si hay algo que te impide y aún lo quieres hacer, creo que, vamos a decir, esta persona, esta cosa no te está dejando progresar. O no te está dejando hacer lo que tú quieres, porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. O sea, obviamente, sí. Obviamente, si te trae problemas un poco más graves, como con familia, esas cosas. Y sí, algo que voy a decir, tal vez, si muchos van a concordar, la familia es lo primero para todo el mundo. Así que, si te va a perjudicar con tu relación con familia, entonces, yo lo pensaría dos, tres, cinco veces, ¿no? Pero, la familia no es solamente las personas que son personas que tienen el mismo sangre que tú. Tu familia son las personas que te cuidan, que les gustan, las personas que se importan contigo. Y, encima de todo, tu felicidad, no las personas que solo quieren hacer las cosas que ellas quieren que tú hagas. Entonces, son muchas cosas. Son muchas cosas. Y, sí, este, nos fuimos un poco al tema, como siempre. Pero, así, como dijimos, así, es un hobby que se auto paga, se auto sustenta, auto sustenta. Así que, sí, bueno, si algún día, si algún día, este tipo de trabajo se vuelve algo oficial, nos van a ver más activos. Sí. Y, sí, este, estoy siendo un poco más activo en nuestros Instagram. Este, ¿qué más? Y, lembrando, 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 que iré a... ¿Recordando? Y, sí, recordando, como todos los vídeos que iremos hacer sobre este tema, iré a repetir. Si eres menor de edad, no. Solo se fue... ¡Lopo! No, no, no. Voy a tener que bajar el audio. Sí. Porque eso es un trabajo, un job. Solamente para personas mayores de edad. Si eres menor, necesitas la autorización de tu padre, de los responsables, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, si eres menor de edad, no. Y eso es todo, chicos. Espero que te haya gustado este vídeo. Tengo, tengo. Yo estoy olvidando español. Creo que nunca aprendiste bien. Gracias. No, pero sabes mucho mejor español que otras personas. Y eso, chicos. Hasta el próximo vídeo. Vuelto de... Peace.